¿Pero qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de un mod super chido. Ya lo verán chicos, ya igualmente lo están viendo en el título Pokémon Craft o Pokémon Go o Pokémon para Minecraft. Así que bueno chicos, espero que les guste muchísimo este video. Tenemos una rata que me está mirando un poco peo, así que hay que escapar de aquí porque si no me mata. Así que bueno chicos, sin nada más que decir que comience este video. ¡Uy! La rata me pega. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Que sería como un minijuego que ya les enseñaré poco a poco. Así que bueno, aquí tenemos unos bichos que serían los Pokémon. Que bueno, aquí tenemos un Blastoise morado. No son azules, disculpen al creador, pero se confundió. Es un poco daltónico, así que perdónenlo. Y bueno, aquí tenemos también a un Articuno. Que bueno, el Articuno pues es un Pokémon legendario. Y bueno chicos, ahí tenemos los Blastoise, tenemos al Articuno y tenemos a un Minetal. Y bueno, todos los Pokémon se van a poder atrapar con una Master Ball. Esto como son míos, pues no los puedo atrapar. Pero este por ejemplo, que es un Articuno que significa... Bueno, rata, estúpida. Y bueno, el Articuno como les decía chicos, pues es un Pokémon legendario. Entonces significa que solamente nos podrá dejar tamearlo con una Master Ball. Así que como ven chicos, ahí lo levantamos, lo sentamos. Y bueno, simplemente presionando otra vez en el Articuno nos va a salir regresar a la Pokémon. Y bueno, simplemente chicos, tenemos que sacar al Articuno y no estaría capturado. Simplemente le tenemos que dar en domar. Y domándolo ya sería de nosotros. Y bueno, si nosotros le pegamos a cualquier mob o Pokémon. Igual nuestro Pokémon o nuestros Pokémon van a atacar al mod que le pegamos. Así que bueno, eso está bastante bien ya que el Articuno es legendario. Entonces tiene algunos efectos especiales que lo hacen mejor. Bueno, vamos a acabar nosotros porque veo que el Articuno no hace nada. Realmente no está volando ahí en su cabecita. Pero bueno, ahí termina el Articuno. Uy, que crack. No, ya te la arrastraste crack. Y bueno, igualmente muchos Pokémon nos van a soltar como que comida de su propia especie. Y como vieron ese pajarraco, pues me suelta carne de pájaro o carne de gallina. Pero bueno, vean, ese Articuno lo va a matar. Y ahorita me va a soltar la carne, que sería pues carne de gallina. Y también nos podría soltar una pluma. Y bueno, aquí tenemos unos arbolitos que serían como Bunguri. Que estos Bunguri nos van a servir para hacer las Pokéballs. Y bueno, hay diferentes, muchísimos, exactamente unos 100. Bueno, es cierto, hay muchísimas Pokémon, chicos. Que bueno, ya los podrán craftear ustedes. Y bueno, aquí tenemos la planta de Bunguri. Que esta la podemos plantar. Y con esto nos saldrían más rutas para hacer Pokéballs. Así que bueno, aquí tenemos otro árbol. Que este árbol simplemente se puede quitar con una hacha. Como estaban viendo, chicos, que lo estaba tratando de quitar con la mano y con todo. Pero simplemente no se va a quitar con una hacha. Es la única manera que se puede quitar estos tipos de árboles. Así que bueno, pasemos a lo siguiente, que sería la Master Ball. Con una Master Ball, chicos, vamos a capturar a este Pokémon. Pero bueno, chicos, van a ver que tengo 5 Master Ball. Y a la hora de domar, bueno, de recoger el Pokémon, nos va a dar una Ultra Ball. ¿Por qué no nos da la Master Ball? Es sencillo, chicos. Estos Pokémon se capturan con una Ultra Ball. No necesitan mucho Master Ball ni nada. Así que bueno, como ven también, este Blasto ya lo podemos sentar y parar. Y ya sería nuestro, porque ya lo capturamos con una Ultra Ball. Aquí le pegamos a este Pokémon. Y vean cómo nuestros dos Pokémon van a atacarlo. Está bastante bonito este mod. También le vamos a pegar a este Crack, que sería un Butterfly. Y bueno, también los dos lo van a matar. Así que, adiós, Butterfly. Doraste muy poco, Crack. No, 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 Crack. Bueno, si tuviéramos una Poké Ball Ultra Ball, lo podríamos sacar de ahí. Pero, adiós, Blastoise. Fuiste un grande. Cuídate. Aquí me doy cuenta que traía unas tapas de Ultra Ball. Y no traía las Ultra Ball como tal. Así que, GG por mí. Y bueno, ahora, chicos. También tenemos algo más que nos agrega a este mod. Que sería montar a nuestros Pokémon. Cualquier Pokémon grande lo podemos montar. Como el Blastoise también lo podríamos montar. Pero pues realmente se me olvidó en el video grabar esa parte. Pero bueno, como ven, el Articuno simplemente lo montamos. Y vean, eh... Ah, perdón. El Zapdos lo montamos. Y pues realmente podemos volar con él. Y nos agrega un poquito más de vida. Como ven, esas líneas verdes del lado derecho donde aparece la comida. Pues ahí sería la vida del Zapdos. Así que simplemente mirando hacia arriba podríamos ir volando un poco más alto. Y si queremos bajar solito el Articuno va a ir bajando. Igualmente tenemos que montar hacia donde queremos bajar, ¿verdad? Pero bueno, también podemos pasar a lo que sería el Articuno. Que el Articuno igualmente pues se puede montar. Así que simplemente le ponemos la montura y usamos Pokémon Tura. Igualmente volamos y pues no va normal. Y bueno, también tenemos estas Poképaradas. Que serían unas cositas que nos van a soltar burbujas. Estas burbujas nosotros las tenemos que explotar para que nos den cositas. Nos pueden dar Pokémon, monedas, hiperpociones y creo otras cositas más. Así que bueno, estas se recargan con el tiempo. Así que si tienen una cerca de casa está mucho mejor. Bueno, como ven aquí tenemos una Pokéball. Y bueno, este mod también nos agregaría un Buscapelea. Que este Buscapelea al dárselo a cualquiera de nuestros Pokémon. Pues realmente van a ir a buscar pelea como dice el mismo escudito. Pues van a buscar pelea y pues realmente no les recomiendo mucho esto. Esto simplemente es para entrenarlos y que suban de nivel. Pero pues no les recomiendo ya que se pueden ir a perder. Y pues si encuentran muchos Pokémon se pierden. Así que no les recomiendo mucho esto. A él le pegamos al Ninetal porque parecía que estaba como que un poco trabado. Y mi Articuno realmente no hace nada. O sea, ahí se queda parado. Vean ese efecto especial de hielo que se ve súper, súper genial. Y bueno, capturé también un Pidgeot. Que bueno, el Pidgeot también nos está ayudando. Aunque bueno, no matan al Ninetal. Pero bueno, aquí tenemos también las de estas. Y cuando los Pokémon están buscando pelea. Pues también destruyen las burbujas por ellos mismos. Aquí vamos a abrir otra para que vean más a simple vista. Como los Pokémon pues empiezan a reventar las burbujas. Este Pidgeot está un poquito tonto, ¿verdad? Pero bueno. Pasamos a lo siguiente chicos. Que sería la PC. La PC chicos sí se puede romper. No como las demás cosas que no se pueden romper. Pero aquí encontraríamos muchísimas cosas. Y podríamos conseguir la Master Ball. Y bueno, como están viendo. La Master Ball está súper cara. Vale dos stacks de monedas. Y bueno, pues está bastante bien. Porque bueno, con una de esas simplemente. Pues podemos capturar a cualquier Pokémon. Y bueno chicos. Aquí les enseño un poquito los crafteos de las Pokéballs. Que realmente vean. Se necesitan puros Bugutiris. Que los Buguturos ya les enseñé cómo se consiguen. Y pues para hacer tapas. Simplemente necesitamos Buguturi blanco. No sé cómo se dice la fruta. Pero bueno. Ahí estaría. Hacemos unas tapas de Ultra Ball. Y hacemos unas más. Una Ultra Ball. Que bueno, igualmente necesitaríamos la tapa. Un botón. Y la base. Así que ahí tendríamos ya una Ultra Ball. Así que bueno. Con este Ultra Ball podemos capturar a Pokémon. Un poquito más chetados. Porque la Ultra Ball ya saben que viene antes de la Master Ball. Así que aquí recogemos nuestro nuevo Pokémon. Y bueno, sería un Skirt. Y bueno, aquí chicos. Les muestro cómo se pueden evolucionar a los Pokémon. Simplemente con darles un tazón de Tamelo. Se va a empezar a evolucionar. Evolucionar cualquier Pokémon. No simplemente este. Se va a poder evolucionar cualquier Pokémon. Así que bueno. Aquí tendríamos un Pokémon evolucionado. Realmente no muestra bien, bien, bien. Cómo se evoluciona. Pero pues. Tranquilo. No. Te perdono. Te perdono. Un besito en la frente. Tranquilo. Ya. Vete a jugar. Y bueno. Aquí también podemos evolucionar a cualquier Pokémon. Como les digo. Aquí tenemos un Spirit. Que va a evolucionar. Y bueno. Aquí me está pegando uno. Así que. Cárgatelo hijo. Vamos. Eres un crack hijo. Así que bueno. Aquí evolucioné un Spirit. Y bueno. Ese Spirit también lo podríamos montar. Aquí tenemos la mesa de curación. Cuando tengamos un Pokémon debilitado. Pues simplemente venimos a una mesa de curación. Que ya previamente la habrán hecho ustedes. Y bueno. Ya tendríamos aquí nuestros Pokémon regenerados. Aquí como ven. Pues ellos no son míos. Así que me destrozan. Y bueno. Pues ahora pasemos a algo que me encanta chicos. Que sería la mesa de apostar. Y pues aquí apostamos y apostamos. Y probablemente nos puedes adquirir cualquier cosa. Hasta diamantes. Que bueno. Aquí les estoy mostrando un poquito lo que puede salir. Que nos da hasta Iron. Pero si apostamos y apostamos mucho. Van a ver que van a salir un poco de diamantes. Y ahora sí chicos. Le pasamos a las piedras. Las piedras. Que pues nos darían fósiles. Que se encuentran en la parte de allá de las rocas. En ese bioma de rocas. Se encuentran este tipo de piedras. O bueno. Este fósil. Que nos daría fósiles. Y para revivir a un Pokémon. Ya saben que estos Pokémon chicos. Aparecen en Pokémon. Obviamente. Pero aparecen como fósiles. Estos fósiles. Pues realmente están un poquito más chetados. Que los Pokémon reales. Bueno. Normales. Y bueno. Ahí tenemos un Pokémon. Que sería un caracol. Este caracol. Pues. Está muy chetado. Nada más necesita evolucionarse muchísimo. ¿Verdad? Pero pues está un poquito chetado. Y bueno. Después también tenemos un Kabuto. Que este Kabuto está muy bonito. Son Pokémon de fósiles. Así que. Pues no hay nada más que explicar de esto. Y bueno. Ahora chicos. Tenemos también al equipo Rocket. Que realmente no se ve muy muy bonito. Los equipos Rocket. Porque simplemente serían como que. Humanos así. Pero igualmente. Nos pueden intercambiar cositas. Nosotros matamos a un Pokémon. Que nos va a dar su cola. Y con esa cola nos va a dar monedas. Es una forma muy rápida. De conseguir monedas. Y ahora chicos. Les voy a mostrar la Pokédex. Que la Pokédex. Simplemente la tenemos que craftear. Y bueno. Nos va a mostrar. Lo que dice un Pokémon. Que dice. Este Pokémon. Insistió desde hace tiempos muy remotos. Etc. Etc. Y bueno. Aquí tenemos un Pigut. Que nos va a decir. Su edición. Bla bla bla. ¿No? Pero bueno. Todo nos va a mostrar. Todos nuestros Pokémon. Simplemente le vamos a dar. En la Pokédex. Y le vamos a dar. A un Pokémon. Por ejemplo. Tomamos a este. Y le vamos a dar. En ver en Pokédex. La que me va a aparecer. Una vez que he almacenado. El calor suficiente. Pude alcanzar. Una temperatura de 900 grados. Está súper caliente. Está súper hot. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado. Muchísimo este video. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo. Yo soy En4. Les mando un beso. Un abrazo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Ya saben. El link. Está abajo en la descripción. Para que puedan descargarlo. Igualmente. Desde el creador. Para que no haya copias. Ni nada por el estilo. Así que. Ahí tendrán el link. Adiós.